Bien, estamos en un nuevo video para el canal, estamos con un video mas de Soapar Fun Destroyer y estamos experimentando con la carta de bebe bucanera para ver hasta donde le podemos aumentar lo que es su daño pero antes que nada le quiero mandar un saludo a Yonotan Ponce que comento el video pasado y me pidió un saludo así que aquí esta, y bueno vamos a ver hasta donde le podemos aumentar lo que es el daño de bebe bucanera anteriormente en el video pasado pues hicimos esto pero con la carta de bebe elfa de sangre para ver hasta donde le podíamos aumentar lo que era su vida y pues me sorprendió bastante que le pudimos aumentar la vida hasta prácticamente lo de un tanque prácticamente la explosión del niño rival no le afectaba y bueno para poder mantener viva lo que era bebe bucanera pues utilicé aleluya y regeneración para poderle subir la vida, para poderla mantener sana y bueno aquí ya tiene 63 de daño y prácticamente se puede cargar a cualquier esbirro, cualquier paloma, cualquier gallo, cualquier rata o cualquier gnomo con calzoncillo ahí va con 81%, 90 de daño 99, vamos, vamos, 108 para poder hacer este video pues le pedí ayuda a mi amigo Fernando del clan y suscriptor que para poder ayudarme se llevó pues a lo que eran ratas, palomas y gomos con calzoncillos para que bebe bucanera pues fuera aumentando más fácil su daño ahí ya tiene 171 y va aumentando bastante prácticamente cualquier asesino o cualquier pues carta con un poquito más de vida la puede desaparecer fácilmente ahí va ahí está poco a poco se va a ir aumentando más el daño ya tiene 216, 225 prácticamente va a ser imparable de un solo golpe mató a Randy ahorita vamos a intentar hacer que bebe bucanera pues ataque a un tanque para que lo mate para ver qué tan buena es contra un tanque así que vamos a darle bueno en esta partida vamos a ver qué tan efectiva es bebe bucanera contra un tanque ya cuando bebe bucanera pues tiene 200 de daño o arriba de 200 de daño vamos a ver qué tal este o qué tan rápido se puede deshacer de un tanque en una partida de multijugador este pues yo hice que bebe bucanera pues tuviera 150 de daño y prácticamente era pues imparable al momento de estar matando a enemigos pues con bastante vida y pues aquí podemos ver que ya tiene 27 puntos de daño y poco a poco se le va a ir aumentando va a ir contra Timmy Catapulta ahí está ya le bajo la mitad un segundo tiro ya dos tiros ahí va poco a poco se va a ir aumentando su daño ya tiene 72 81 y esas palomas le van a ir alimentando su sed de sangre ahí está el gallinero ahorita que pongan al gran brujo Karman como tanque van a ver qué tan efectiva es a Randy espero que creo que a Randy lo puede matar de un golpe creo que sí tiene 144 yo digo que sí de un golpe lo mata golpe de bebe bucanera no mató a Iken tiene catapulta hasta ahorita bebe bucanera tiene buena salud 207 de daño ahí está un golpe más dos barras ahí tenemos al gran brujo Karman y lleva un tiro le deja buen rango dos tiros tres tiros prácticamente con cuatro o tres tiros mata a un tanque cuando bebe bucanera pues tiene 200 de daño o arriba de 200 bien espero que el video les haya gustado bebe bucanera es una de mis mejores cartas ahorita la tengo nivel 4 y quisiera aumentarla a nivel 5 para que tenga 17 puntos de daño de aumento ahorita tiene 14 en el nivel que la tengo y bueno pues sí es una muy buena carta quise aumentarle más el daño pero es un poquito complicado porque o la matan o se me termina el tiempo para poder seguirle aumentando el daño por lo regular siempre rondaba en los 200 o 235 puntos de daño que lograba aumentarle así que bueno espero que el video les haya gustado y sin más que decirles hasta la próxima y sin más